Abrigando Esperanza es la iniciativa que ITV Patagonia, Radio Carnaval y Caritas Chile preparan para el sábado, el mismo día del solsticio de invierno. El cambio de estación ya se nota en el ambiente y las temperaturas bajas contribuyen a empeorar la situación de muchas familias ya afectadas por la pandemia. Tras el éxito de la recolección de alimentos Kilos de Amor, queremos invitarlos a otra campaña. Pero esta vez, una campaña enfocada a recolectar ropa de abrigo. Sabemos que mucha gente necesita frazadas, parcas, guantes y queremos en esta ocasión hacer una campaña que la vamos a hacer este fin de semana para recolectar este tipo de ropa para la gente que más lo necesita. Juntar parcas, frazadas, guantes y calcetines, estos últimos nuevos, es el objetivo de la campaña que comenzará el sábado a las 9 de la mañana y durará toda esta jornada. En esta ocasión vamos a participar junto a Cáritas Chile, con su filial acá en Magallanes, que pertenece a la iglesia, ¿no es cierto?, a la Radio Carnaval también, por supuesto. Y el llamado es a la gente a cooperar, a traer una parca que esté en buen estado, una frazada, porque sabemos que mucha gente lo va a necesitar y no queremos que nuestros vecinos pasen frío. La pantalla de ITV Patagonia estará volcada ese día a la campaña Brigando Esperanza para motivar a la comunidad en el inicio del invierno.